Estoy muy contento de estar nuevamente de planta aquí en Ciudad Juárez, una ciudad que tanto quiero, que tanto aprecio, y más siguiendo, colaborando con el gobernador César Duarte, en un gobierno que avanza, que avanza en todos los rubros de la administración pública y todavía más encabezando un organismo, una dependencia de tan alta significación para lo que es su programa estatal de gobierno. El señor gobernador ha establecido el tema del agua como una de sus prioridades, así me lo ha dicho también el ingeniero Javallera, titular de la Junta Central de Aguas. Lo que venimos es a sumarnos al gran trabajo que desarrolló Nora Yu, mi amiga Nora Yu, a la cual felicito. Por supuesto, le daremos continuidad a todo lo que ha ido funcionando y funcionando bien. Seguiremos trabajando para que la Junta se signifique en dar un mejor servicio. Trataremos también de aplicar en la medida de lo posible y atendiendo a las cuestiones locales, con criterios internacionales, las normas aplicables en materia de agua, de cultura, de cuidado, de ecología, que es un tema que ya se ha incorporado a la agenda de todos los gobiernos. El tema del agua es significativo, es un recurso vital, y no solamente se constituye una fuente de vida, sino también de progreso y desarrollo. Con ese ánimo venimos a trabajar aquí. Por supuesto que el tema de la cultura, cuidado del agua, como lo señalé, va a ser una de las prioridades de mi gestión. Y nos iremos enlazando con todas las demás juntas de agua que encabeza el ingeniero Jabalera, para llevar a buen término, sobre todo en una tarea que siempre es inacabada, la de otorgar siempre el mejor servicio para los juarenses y también para el medio ambiente. Yo quiero darle las gracias a quienes han acudido aquí, por supuesto a nuestros amigos de los medios de comunicación, con los cuales tendremos una política de puertas abiertas, como lo hemos hecho en otras posiciones. Sabemos que es un organismo que genera noticias todos los días, y lo que queremos es que se sientan con confianza para poderlos atender. Agradezco la presencia de mi amigo, el diputado Nacho Duarte. Muchas gracias, Nacho. Y él va a presidir una comisión muy importante en la Cámara de Diputados, precisamente la Comisión de Agua y Saneamiento. Yo creo que qué mejor, Nacho, para poder tener la mejor comunicación y gestionar los mejores recursos, los mejores programas para nuestros ciudadanos. Agradezco a los diputados, René Franco y Javier Flores, muchas gracias por venir, muchas gracias por atender esta comunicación. Y por supuesto a todos los demás, a todos los... A Adriana, que no la he visto, a la diputada federal, a mi compañera Adriana Terrazas y a... Cuentes. A las dos, a las dos Adrianas, a la diputada federal, a la diputada federal, muchas gracias Adriana, hace mucho esfuerzo por venir, y al presidente del comité municipal, muchas gracias Adriana por estar aquí con nosotros. Yo nada más quiero expresarles la disposición de 24 horas y de 7 días a la semana para poder seguir, sobre todo abonando, a esta buena política y a este buen gobierno que encabeza nuestro gobernador. Muchas gracias.